Y ella durmió, y al calor de las masas, y yo desperté, queriendo soñarla. Algún tiempo atrás, pensé en escribirle, y nunca sorté, las trampas del amor, de aquel amor, de música ligera. Y nada no libra, nada más queda, y no le enviaré, cenizas de rosas, y pienso evitar, los roces secretos. Y aquel amor, de música ligera, nada no libra, nada más queda. Nada más queda.